Pues aquí sí se actuó con toda la autoridad, aquí sí ejercieron. La Fiscalía General de la República detuvo a 167 integrantes de las supuestas autodefensas Pueblos Unidos de Michoacán. Bien, vámonos todos, los vinculó a grupos delictivos y además dijo que estaban en posesión de armas de uso exclusivo del ejército. El sábado, en la comunidad de Tiamba, en Uruapan, a 123 kilómetros de Morelia, había un bloqueo carretero con gente armada que pedía la liberación de sus compañeros. Este grupo de Pueblos Unidos surgió en el 2020 en respuesta a las extorsiones del cártel Jalisco Nueva Generación. Pueblos Unidos fue creado por el abuelo. Lo recordarán porque fue un personaje famoso, Juan José el Abuelo Farías. Estuvo cuando Mireles y todos esos y desde ahí salió este personaje. Bueno, este grupo, Carteles Unidos, se supone que tiene relaciones con la familia michoacana, con los caballeros templarios, con el cártel de Tepalcatepec, con los Viagras e incluso con el cártel de Sinaloa. Y que todos se han unido para no dejar que el cártel Jalisco Nueva Generación ingrese a su territorio o protegerse. Bueno, estos tenían bloqueos en la carretera y llegaron los del ejército y les dijeron, se me quitan. No nos quitamos hasta que no liberen a nuestros compañeros. Es una protesta válida. Y como no se quitaron, que actúa el ejército y que los detiene sin ningún balazo. Qué paro que haya actuado. Pero mira, Mario, sin ningún balazo a pesar de que los acusa de que tenían armas de alto poder. Sí, o sea, es que el ejército puede hacer eso. Tiene la fuerza para poder hacer eso. El problema es que es selectivo. Solo con los que no son los que están en el mero poder del delito. Entonces, con ellos sí se atreve. A ver, estos, según el reporte, tenían 182 armas de fuego, dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos, uno de ellos blindado. Pero no estaban dispuestos a ocuparlos contra el ejército. No como los que incendian en Guanajuato y acá. No, estos no. No querían enfrentamiento con el ejército. Pues sí los detuvieron. 167 personas. Pues estaban bloqueando esas autopistas de esa zona. 500 elementos de la Guardia Nacional y de la policía michacana. Ante la negativa de que se retiraran, los comenzaron a detener. Tras las detenciones, Pueblos Unidos retuvo a la madrugada de ayer a 25 agentes de la Guardia Nacional en seis camionetas. Aunque ya fueron liberados. Permanecían retenidos por comuneros en el municipio de Paracho. Pero ya los soltaron. Horas después, se reportaron varios vehículos incendiados en Uruapan como respuesta, dicen, al golpe propinado al crimen. Ahora no descartan en las próximas horas hechos violentos. Las 167 personas detenidas en Michoacán se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Hay tres adolescentes entre esos detenidos. ¿Por qué aquí sí detuvieron a 167 que no quisieron accionar sus armas contra el ejército? Que estaban protestando, que estaban bloqueando. Yo no creo que no hayan querido enfrentar al ejército. Yo creo que el ejército los superaba en armas, en elementos, en posición. Entonces, ¿por qué no se fueron? Porque llegaron y no los detuvieron. Llegaron y les dijeron, váyanse, por favor. ¿Por qué no se fueron desde ahí? Porque yo creo que en un momento esperaban que sí se retiraran los del ejército, dado que en otros momentos lo han hecho. Han salido hasta corriendo y huyendo, perseguidos por los delincuentes. Pero conforme se fue dando el movimiento y la estrategia, quiero pensar que fue eso, decidieron enfrentarlo. Porque la cantidad de armas y la respuesta que ha habido de la detención de los otros elementos, de los problemas que puede haber hoy con incendios, por la protesta de estos ciento y tantos detenidos, te habla de que no estaban muy contentos con que los hayan levantado o se los haya llevado la autoridad. Yo creo que vieron que tenían una desventaja y decidieron mejor no exponerse. Porque al ejército han demostrado que no le tienen miedo. O será, como digo yo, no es que no le tengan miedo, es que estos no son delincuentes. Claro, ahí está el punto. Estos están para enfrentarse con los malos, que los violan a sus mujeres, que les queman sus campos, que los extorsionan, que los secuestran. ¿Realmente son una unidad de defensa del pueblo? ¿No podría ser esa una razón? Pues por los nombres que diste de los grupos que están en esta coalición, no son blancas palomitas. Los grupos que suponen están de acuerdo con ellos. Bueno, pues en esa suposición, supongamos que no son blancas palomitas. Estás hablando de la familia michoacana, los templarios, los viagra. Y que lo que quieren es que no entre el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y con esa cantidad de armas son los buenos. Está bien. Pues sí, necesitan estar armados porque no hay otra manera de enfrentar. Qué curioso. Miren, entre el 9 y 12 de agosto, estos días que vivimos en peligro, 260 personas asesinadas. Sí. Ojo, solo entre el 9 y el 12 de agosto. Días de los narco bloqueos. ¿Cuántos detenidos? Creo que hay 11 detenidos por narco bloqueos y quemas en Jalisco y Guanajuato. Creo que por ahí van los detenidos. Y además fueron pelados que andaban con un garrafón de gasolina los únicos detenidos. Y un encendedor en la mano. Son los únicos que están detenidos. 260 personas asesinadas. No es ni siquiera con todo el pánico y el bloqueo y la pérdida económica que se vivió estos días. Porque pararon escuelas, manufactura, todo se detuvo en esos lugares. Literalmente. Ciudad Juárez estaba todo el mundo metido en su casa. Pues sí. Y siguieron este fin de semana. Tijuana. Y fíjate que además en momentos, Tijuana, Ensenada, Tecate. Y en momentos en que estaba a tope el turismo en Ensenada porque es la vendimia ahorita de los viñedos. Y dicen que era verdaderamente una cosa terrible. La gente en sus casas. Se recomendó a mucha gente que tenía sus vuelos de regreso hasta el domingo ayer. Hoy que lo adelantaran el viernes porque sí estaba muy, muy... La situación terrible. Salgan de aquí, decía casi casi. La recomendación, ocho vehículos quemados en Tijuana y Mexicali después de las 28 unidades quemadas el viernes pasado. En distintos puntos donde además dicen las autoridades, pero no hay lesionados, no hay víctimas. Hasta que no haya muertos entonces no van a hacer nada. Porque ya sí tienes las declaraciones de la fiscal, ¿no? No. ¿Cuáles fueron? Que les pide a los delincuentes que vayan y le cobren la factura a quien se las deba. Pero que no se desquiten con la población. Quiere decir que pueden ir a cobrar el derecho de piso. Eso es increíble. Sí. No, no. Ha sido un escándalo eso. De una fiscal muy joven, por cierto. Es la presidenta municipal de Tijuana, pero... A ver, un asesor de comunicación. Ay, sí, por Dios. ¿A quién se le ocurre decirle? Cóbrenles al crimen organizado a quienes le deben facturas. No a las familias, no a los ciudadanos. Perdón. Quienes les deben facturas es porque cobran derecho de piso. En vez de decir, vamos a... Y además con un militar al lado, no sé si era de la Guardia Nacional, al lado. Decir ese tipo de cosas es como decir, sí, no importa que le cobren derecho de piso a todos, pero son las deudas de ellos, no es del resto de la gente. Hagan lo que les dé su gana. Exacto. Mientras no molesten a la población, que somos todos. Siete, uno. Pero... Bueno, es que... Qué bueno que haya esa firmeza, al fin, contra quienes atentan contra la libertad de circulación y demás, ¿no? Pero es selectivo, siempre es contra quienes no están ideológicamente identificados, con quienes no son, no tienen una alianza con el Estado en otros ámbitos. Eso, esa firmeza nunca se ha visto en las carreteras de Guerrero, por ejemplo. Cállate, Mario. Hay quienes hasta pensamos, claro, con mente maquiavélica, que es para apoyar a cierto grupo criminal y que tome el control de una plaza y debilitar a otra. Pues sí, no nos, este... Digo, no hay evidencia de eso, pero no nos extrañaría. Claro, exacto. No hay evidencia, es una suposición. Mensaje. ¿Por qué el ejército no actúa igual con los cárteles que contra los autodefensas? ¿Será que la línea es dejarle el campo libre a los cárteles? Ay, es una teoría.